Nino y entonces que es lo que vamos a hacer hoy? El torneo de Donato que te vas a meter ahora Me están invitando ahí Te voy a pasar vergüenza Que es lo que es? Que es lo que es con esos menores y esa bulla? Anino, Anino, no estamos buscando Anino Esa bulla que ustedes tienen ahí afuera Tu te acuerdas de mi mijo? Ese es Ryan Loco, es de la PC Si es de la PC Igualito este gordo Que es lo que te parece el gordo Y que es lo que es Ryan? 7-0 no hemos muerto contigo No hemos muerto contigo Ah pero tu viniste a arrestar a Anino P.O.B A todo el mundo 7-0 todos van a mirar Tienen que pasar por ahí primero Que le ganen a ese Ese no es signo tampoco 7-0 le van a ganar Ese no es 2-0 Le voy a hacer mi ley Tienen que ganar La 7-0 Bueno Ryan Bueno vamos pvp entonces Te vamos a soltar gordito A ver que es lo que es Pero oye que lo que oye que lo que Este video tiene que llegar a 10.000 likes Todo el mundo dejando su like Suscribiéndose al canal de Ryan De una vez Así que ya ustedes saben Le viene pvp Super epic Bueno nos fuimos pvp entonces 7-0 De verdad tu piensas 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 De verdad ha dicho Que canvale Que canvale El JalPut El JalPut En las 9-9-8-9-89-�9-8-9-10-9-9-9-10-0-0-5-9-10-10-1-2-8-9 ¡Diajo, coño! Ah, pero tú tienes un contrato con la pared. Algo así. ¿No te contó? Y que me partió la cabeza ya, y que me partió la cabeza. ¡Délela abajo, Rayo! Ese te contó a ti. ¿Tienes? ¿Sí? ¿Aquí no te contó loco? ¡Diajo, Enrique! ¡Diajo, Enrique! ¿Quién no le contó Enrique, Dique? ¡Diajo, nosotros vamos denunciados con la pared! ¡Mira, no le contó esa mina de este Enrique! ¡Enrique me partió la cabeza, Vique! ¡Me partió la cabeza y no le contó! ¡No me contó! ¡La escopeta a la primera vez en donde la escopeta! ¡Dale, dale, dale! ¡Oye, es por mi madre que te partí la cabeza! ¡Le dame una pared, oíste! ¿Cuánto íbamos? ¡Ah, podemos ir para ti, entonces! ¿No tienes pared? ¡No! ¡Cumpré una! ¡No, ¿tú me paredes, loco? ¡Nada, yo me la quito! ¡Dale, es sin paredes! ¡Eso es algo mitoso! ¡No es atóxico! ¡No me paredes, eso es loco! ¡Eso es para ti la cabeza! ¡No me paredes, loco! ¡Y parejo! ¡Eso es un baile! ¡Me paredes, es mucho! ¡Están bien locos! ¡Y tú le paredes la cabeza! ¡Y te digas que eso te sumiéndolo dos tiros, güero! ¡Eso es para ti, me paredes! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Mata, la otra! todo frío 6 7 7 8 9 11 11 12 12 13 14 13 15 15 15 15 15 15 16 16 20 21 21 22 22 22 y hoy cobre el mismo nuevo flotan vamos 712 para ti 71 también en la próxima ya una pieza loco bueno pero ya 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 hay ya me rostó la cabeza loco yo no te hayo libre lo hice Yo no soy Oliver, que te deja ganar ¿Por qué hoy cobré hoy mismo? ¿Pero es qué? Deja de mojar tu chaleco, déjame mojar tu chaleco Ah, pues le gusta la zona, eh Diablo, Dios mío Ay, ya, me está yendo todo para arriba de la cabeza, loco Porque hoy cobré el mismo lo voy a explotar Es que es un saling cómodo así, loco ¿Y qué es lo que pasa? Estoy trabando, loco, con la pareja Bueno, eso es un error tuyo Vamos a ver qué lo que es Yo lo voy a pasar por la cara de la calle ahora Vamos allá, vamos allá, vamos allá Espérate, espérate ¿Tú pareces uno de los videólogos? ¿Eh? Esto parece que tiene un contrato con la pareja, loco ¿Y por qué? Porque esto no sale detrás de uno Está bien Está bien, ¿no? La verdad Mira, detrás de una pareja, nada más está bien Bueno, hay que cubrir y dejarlo o qué Te voy a jugar a loco Sí, pero no estoy loco Te voy a jugar a loco No, pero loco no Toma lo loco ¿Acaso no los viste venir? No, 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 no ¡Y vamos allá! ¡Muy! ¡Y vamos allá! ¡Pero vamos a ponerle por mi pegue! ¡Uy! ¡Ve, vuelo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Mamila! ¡Mamila! Ahí está Rachel, déjalo ahí Y mira mis cadacos ¡Muy! ¡Muy! Es como me vas a cincar con el ojo Me vas a cincar con el ojo Me vas a cincar con el ojo ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Cómo llegan las emociones? Le hice la salida Ya vija ¿Qué le dicen? ¿Cuál haces? ¿Y que no? Vale, todo Tengo a secar con el ojo No tiene bluForc ¿Para miniatura? ¿Para miniatura? No, pero el final, León, pero el final Yo sabía que se vería algo así, yo sabía Tranquilo, no, no, no hay problema Estaba vacilando de ahí No hay problema, tranquilo Güey, si te di un... Eh, espérate, espérate, güey, chial Dile, dile Estamos jugando con Pérez, espérate Aprende a luchar, por favor Está bien No te quedas tú en una pared Como tú tuvieras la barriga de tu mamá Pero no te parras Sin palabras ¡Qué va a ver! ¡Qué va a ver! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven a luchar! ¡Así me voy a luchar! ¡Soy tiempo nada, papá! Esto es lo que te va a pasar ¡Vámonos! ¡Qué pasa ahí esta ronda! ¡Suscríbete! 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 Ya no tengo chalet, ya no tengo chalet o algo? Parece Ya no, ya no, ya no, ya no No, ya no me fui de esto What the fuck? Hey Y mira mi chalet con un nuevecito Está tan nuevecito mi caco Nuevecito, mira Y el, y el mío, todo viejo el mío Yo no sé, yo te partí la cabeza lo último No, 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 no Están listos Vamos a ver que lo que es ¿Dónde está el Fulomati? Estaba a ver si, ha venido a decir ¡Suscríbete! 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 ¡No, ni nada! ¡buena! ¡Es para juega! ¡Rucheame! ¡Sí, me gusta que me ruche! ¡Está 5 a 5! ¡Está 5 a 4! ¡Puérate! Tranquilo Es que 5, 3, 1 de atrás ¿Me han visto la vida? Ven, 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 ven Diablo, loco, no? Ya, le fui de frente, loco, es el peor error que yo hago, loco, y me la voy de frente. ¡Bitch! 1, 2, 3, go. Ya me tengo esto para arriba de la cabeza. La buggeate, la buggeate. ¿Cómo? La buggeate, la buggeate. Ok, espérate. Ya, ya, ya. Espera, espera, ya. No creo! Ahí. Ahora voy. Ahora voy. Pero... Yo no lo inventaba, Juan Enrique. Tú estás viendo, ¿verdad? Sí, yo me lo curaba, eh. No, no, que yo te di un toro rojo, fue. Bueno, bueno. Era para que tú no tengas caco, pero es que a mí me gusta el moco, loco. ¿El moco? ¿Qué te gustan los mocos? No se me la bajé. O sea, el personaje. ¡Fuerte, claro! No, ya. Yo casi casi no compro paredes. ¿Eh? Casi casi no compro paredes. Yo he comprado otra, bolsia. Bolsia. ¡Te contó! ¡Qué carajo! ¡Buiga, ¡buiga! 7-4, vamos a un P ahora, no P. Tú eres un mando, tú eres un mando, tú no sabes jugar. Si es que tú quieres ese migallito, tú no sabes jugar. Es que eres esa pachina que me corta. Ajá, pero ¿cómo tú te dejas ganar? Y yo te jugué en esa pachina. Pero es que no importa, tú eres un mando, tú no sabes jugar. ¿Y por qué no me dejaste ahí abajo? Vete para allá afuera que tú no vas a hacer migallito o nada, ya. Gol, vamos, vamos a seguir dándole 7-0 a los tigres, tranquilo. No vas a hacer migallito o nada, ya. Yo te metí 7-5, te metí 7-5, váyase, vaya para allá atrás. Ya, Gol, los perdites de los tigres, dime que es lo que es. Oye, es que yo lo jugué en una PC que yo no sé jugar, eso es lo que pasa, no. Si, ¿por qué no fue de abajo? ¿Por qué no fue de abajo? ¿Por qué no fue de abajo? Tenemos que practicar más para darle 7-0 a los tigres. A ver si no sale conmigo, que si un juego voy de abajo. Bueno señora, entonces nos fuimos pvp de Anino contra Ryan, porque Gol lo perdió. Y habló Gol, los perdites. Yo, yo le pongo este 7-0 a si está más que yo. Es la de Ryan. Que vayan a ver ese pvp para su canal. Está bien, nos vemos en el canal de Ryan con el pvp de Anino vs Ryan. Y si chicos, así estuvo ese pvp. Si quieres saber qué pasó, ahí abajo te dejo el canal de Ryan en la descripción. Ve a verla a continuación, que está echando un pvp súper épico con Anino. Y si quieres ver la segunda sala que hizo con el gordo, también te dejo el link de Game Street para que vayas a ver ese video. Así que nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!